Bienvenidos hermanos, reciba usted bendiciones en el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenido a este segmento especial donde tenemos al Pastor David Campos, Pastor fundador de la Iglesia Bautista Israel en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y Pastor fundador de la Iglesia Bautista Israel San Borondón en la misma ciudad. Para nosotros es un gusto poder compartir con el Pastor David su trayectoria de servicio en el Reino del Señor, es de 35 años, y en vista del tema que vamos a abordar el día de hoy, creo que va a ser de gran bendición para todos nosotros y para todos ustedes, el estar claramente informados en base a la palabra, el famoso tema del vino sin alcohol y del vino con alcohol. Pastor David, bendiciones a este programa, es un gusto volver a verle a usted, y quisiéramos que antes de entrar de sí en la temática, usted presente un saludo a todos nuestros hermanos. Un saludo muy cordial para todos los hermanos en todos los lugares que nos vean, y muchas gracias Neyvi por esta preciosa invitación. Pastor David, el tema que queremos abordar el día de hoy es un tema que se está volviendo controversial, y podemos notar que está cruzando las fronteras de la doctrina bíblica, y es el tema del vino con alcohol. Hoy en día es un poquito sorprendente encontrarnos con hermanos que profesan la fe en Jesucristo y aseguran, y lo establecen, y dicen que efectivamente Jesús tomó vino fermentado, tomó vino con alcohol. También a veces nos encontramos con amigos de la religión oficial, donde establecen que en las bodas de Caná, Jesucristo hizo una gran cantidad de vino con alcohol. Lo invitamos a usted, sabiendo de su nacionalidad como judío ecuatoriano, conocedor de las raíces hebreas de la fe, quisiera que nos hable un poco al respecto. Bueno, en primer lugar la Biblia es un libro sagrado, y en la Biblia se habla de los recabitas, que en ningún momento tomaron licor. Prefirieron ellos, quedaron a un lado, pero ellos no se separaron de la fe que habían sido enseñadas. Segundo lugar, cuando nosotros vemos toda la trayectoria de la palabra de Dios, en la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, y Dios no puede promover una cosa y luego prohibir otra cosa. Entonces, o se es o no se es. Claramente en la Biblia no se enseña que era licor lo que se tomaba. Era jugo de la vid. Jugo de la vid. El jugo de la vid es el jugo, que es vitamina, nos llena. Yo tengo un caso preciosísimo que lo viví. Cuenten al pastor de vid. Lo viví, ¿no? Estaba en una reunión de pastores en la ciudad de Quito. Entonces fue bien interesante lo que nos vimos. Todos nos sentamos a comer en un restaurante, pero uno de los hermanos pidió, uno de los pastores pidió solo uvas para comer. Entonces estaba comiendo uvas cuando todo el mundo comía a los demás. Entonces alguien le dijo, pero ¿por qué comes uvas si hay un restaurante para comer todo? Entonces dijo, yo tengo un problema. Entonces él sacó la camisa y la parte de atrás de la camisa estaba llena de forúnculos. Granos, decimos en Ecuador, ¿verdad? Se veía feísimo todo. Y le habían dicho que le hacían una cura de uvas, ¿no? Fíjate, uvas. ¿Ok? Bueno, terminamos de comer, nos fuimos todos. Pero como a los seis meses tuvimos otra reunión pastoral. Fue muy interesante, ¿no? Y él estaba ahí de nuevo, ¿no? Y ahora esta vez comió legumbres. Y los que tomamos ahí, le preguntamos, ¿y las uvas? Entonces él se sacó la camisa y dice, mira, tengo limpia la espalda. Estaba totalmente limpia la espalda. Y él dijo, por las uvas. Entonces él nos dijo, si han preguntado ustedes por qué el Señor dijo que su sangre, esta es mi sangre, y cuando es la uva, limpia. La sangre del Señor limpia todo pecado, ¿verdad? Y la uva también. Entonces no fue alcohol. Fue un ejemplo demoledor para todo el mundo. Otro mundo se quedó callado y ya nadie quería saber nada de eso de jugo mezclado con alcohol. Por favor. Hay una constante preocupación en parte del liderazgo iberoamericano, porque está fluyendo una doctrina donde se está diciendo que los diáconos sí pueden tomar, diga usted, en el caso de Ecuador, un ceviche con cerveza. Diga usted, en el caso de Argentina, un lomo con vino. En el caso de Puerto Rico, un arroz con habichuelas con mabí. Que son todos, son, todas estas bebidas son bebidas de fermento, fermentadas. Y aducen el versículo bíblico donde dicen, no muy dado al vino. Entonces comienzan a establecer en la doctrina medidas de cantidad en torno a la ingestión de bebidas fermentadas. ¿Qué opina usted de eso? A ver, ¿quién controla la cantidad de alcohol de la persona? Nadie. Esa misma persona. Y el alcohol comienza a subir. No se comienza a bajar. Nunca baja. Sube, 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 porque se transforma en una droga como el cigarrillo, la marihuana, etc. La palabra de Dios es extremadamente clara, ¿no? Ya, no dado al vino. Si una persona comienza a beber, no comienza con un poquitito, como cualquier pecado pequeñito, pero después se va haciendo grande y después se hace imposible. Pero los cristianos también quieren vivir con un pie en el mundo y con un pie afuera. Y un pie en la Biblia, adentro, ¿verdad? ¿No? Entonces ellos creen que deben de hacer todo lo que quieren y darle más al mundo. No le quieren obedecer a los pastores, obedezcan a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos da que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo no es solo para los pastores, es para todos los miembros de la iglesia del Señor. Y todos tienen que obedecer, ¿verdad? Si un miembro de la iglesia del Señor quiere tomar vino, alcohol, que lo haga. Pero ese va a terminar borracho. Y ese se va a terminar yendo de la iglesia. O la iglesia se enfría. Y si el pastor no es claro en hablar seriamente el asunto, ¿por qué el pastor es que el fulanito da un poco más de diezmo? Porque el Señor toma licor, pero da más diezmo. Y yo conozco, pastor Nevi, o querido Nevi, yo conozco contrabandistas de licor que van a las iglesias y dan muy buen diezmo y nadie los toca. O sea, la palabra de Dios tiene que marcar una plomada para todos. Por supuesto que sí. Porque los borrachos no entrarían al reino de los cielos. Yo tuve la tristeza de tener en mi iglesia un creyente que él en su vida tenía mucho licor. Él vendía licor. Y yo fui bien serio con él, pero muy serio. Él me tenía mucho respeto a mí. Pero yo le decía, yo no quiero que usted ponga un centavo en nuestra iglesia de ofrenda. Venga por favor al templo para escuchar. Pero no ponga. ¿Por qué? Porque este es un negocio. En otra iglesia, en otra iglesia, amada hermana, había también otro señor. Regularmente esta gente tiene dinero. Entonces comenzó a dar para una cosa, para otra cosa, para otra cosa, para la iglesia. Pero el pastor se dio cuenta que el miembro tenía una licorera. Cuando el pastor le habló, que no, pues tiene que dejar esto, enseguida él se fue. Bueno, si se van, se van. Porque queremos en la iglesia gente convertida. No convencida. O llenamos los templos de gente convencida, o tenemos templos llenos de Dios y convertidos. Perfecto. Creo que ha sido una gran bendición este acercamiento al tema. Amado hermano, toma notas y ora. Porque tiempos de refrigerio y reforma vienen para Iberoamérica. Bendiciones.